Ismael Elmayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, será trasladado de El Paso, Texas a Brooklyn, Nueva York, donde también será juzgado. Aunque se desconoce exactamente cuándo será la fecha del movimiento, el medio The New York Times adelantó que será juzgado en el mismo tribunal, donde Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Recordó que Elmayo enfrenta otras acusaciones no solo en Brooklyn, sino también en El Paso, Chicago, Washington y San Diego. Asimismo, señalaron que el Departamento de Justicia decidió enviar a Elmayo a Brooklyn, porque sentían que el caso ahí era sólido y estaban preocupados por los problemas de seguridad involucrados en la presentación de cargos contra un importante narcotraficante mexicano tan cerca de la frontera en El Paso. Además, indicaron las fuentes, algunos de los fiscales que supervisaron el juicio de El Chapo habían acordado regresar para procesar el caso de Elmayo. El medio detalló que el Tribunal Federal de Brooklyn también tiene una cárcel segura que se utilizó para albergar a El Chapo, quien escapó dos veces de prisión en México. Eso podría disminuir los riesgos de seguridad de juzgar a Elmayo. El gobierno mexicano informó este martes que la captura en Estados Unidos de Elmayo fue parte de un acuerdo entre Washington y Joaquín Guzmán López, también detenido. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declinó dar más detalles con el argumento de que está a la espera de más información oficial de Washington porque es un asunto delicado y podría generar un conflicto mayor en México, dijo.